No había tiempo que perder, de inmediato fueron destacados varios helicópteros policiales con personal de las unidades táctico-operativas, antipandillas y otras. Un numeroso grupo de pandilleros atacó la familia de un policía de licencia y eso provocó la reacción policial. La zona era de difícil acceso, el río Lempa se convirtía en un aliado de los delincuentes. En su huida lanzaron al agua fusiles M-16 y pistolas. Los cuerpos de socorro se mantenían pendientes. Hay que atravesarse el río por canoas, hay unos muchachos que aquí pescan, los hicieron a favor de pasarlos para ir a atender al paciente y así pusimos, de regreso sacamos a otro. Había que lograr acompañar a los hombres de uniforme como diera lugar para constatar lo ocurrido. En estos momentos nos encontramos cruzando esta parte del río Lempa, con el fin de llegar a la otra orilla donde se nos ha informado está la escena de los hechos ocurridos esta tarde, acá en la jurisdicción del Paisnal. Cuando desembarcamos pudimos observar los rastros de sangre y ropa ensangrentada abandonada. Más adelante estaban ya esposados varios pandilleros de la 18 heridos, entre ellos uno de sus cabecillas. Este es de los más buscados, el cocoliso, Jonathan Oliva. Ha participado en ocho homicidios ahí, este día atacó a un agente policial, lo cual se le dio persecución, hubiera intercambio de disparos, pero ya está detenido acá el cipote este. Nada, nada, sin comentarios ahí. ¿De qué pandilla eres, viejo? No creo que no vean en la espalda lo que tengo. Ay, no, esta jura nos ha jodido ahí, ahí, allá. ¿Por qué nos ha jodido? La policía libró un fuerte enfrentamiento. Estos hombres se muestran decididos en el combate a los grupos delincuenciales. Vamos a aplicar todos los procedimientos legales que la ley nos ampara, y obviamente eso requiere diferentes niveles de fuerza, y a medida que el nivel de fuerza o el nivel de ataque que tengamos, en esa misma manera vamos a responder nosotros. No hubo muertos y los pandilleros heridos fueron evacuados de la zona vía aérea. Alfredo Villarreal, TN21.